Muchas gracias. Buen día. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y al que nos sigue a través de las redes sociales. Esta tarde se ha dado lectura a la iniciativa de proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, la cual fue presentada junto con mis compañeras y compañeros diputados del Partido Verde Ecologista de México de esta honorable décima séptima legislatura. La industria de la vivienda es un sector preponderante en la economía mexicana, pues conforme a lo publicado por la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, los servicios inmobiliarios al primer trimestre del 2023 registraron un Producto Interno Bruto de 2.73 billones de pesos. Según datos publicados por el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, en su estudio, Colección de Estudios Sectoriales y Regionales Conociendo la Industria de la Vivienda, en el año 2021, el Producto Interno Bruto de la Industria de la Vivienda mostró una tendencia creciente y, al compararse con el Producto Interno Bruto de toda la economía, registró una participación alrededor del 6% en los últimos años. Así también reportó que la industria de la vivienda se conforma principalmente por dos actividades, la construcción y los servicios inmobiliarios, las cuales suman el 95% del total de la industria de la vivienda y que los puestos de trabajo que la industria de la vivienda representaron alrededor del 6% del total de los puestos en la economía del año 2008 al 2019. En nuestro Estado, según resultados obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre del 2023, existen 1.370 personas que se dedican como agentes de bienes raíces y 231 que trabajan en el alquiler inmobiliario, llámese renta de casas, terrenos o locales comerciales. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable del Estado, al 17 de noviembre del 2023, informó en su portal de internet que existen 539 personas físicas registradas como asesores inmobiliarios, 49 empresas con matrícula estatal, 11 asociaciones acreditadas, 11 personas físicas y 2 personas morales que se ostentan como asesores o empresas inmobiliarias sin contar con acreditación y matrícula estatal y una persona jurídica sancionada por la Secretaría. Los datos anteriores demuestran, por una parte, la trascendencia económica y social que representa el sector de servicios inmobiliarios en la entidad y, por otra, que del universo de personas que directamente se dedican a la prestación de servicios promotores o asesores inmobiliarios no se encuentran legitimados para llevar a cabo ese servicio, pues no todos se encuentran empadronados ante la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano Sustentable del Estado. Esto último reclama ser jurídicamente regulado, ya que si bien es cierto que al día de hoy existe la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, publicada en el periódico oficial el 6 de junio de 2014, también es cierto lo es que ese ordenamiento jurídico no refleja la realidad actual en el ámbito profesional, económico y social en el que se desenvuelven los prestadores de servicios inmobiliarios de nuestra entidad. Lo cual, desde luego, genera inseguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias, lo que repercute directamente en el patrimonio de las y los quintanarruenses y en las inversiones que se realizan. La iniciativa que ha sido leída el día de hoy, en su fin, pretende categorizar a los diversos prestadores de servicios inmobiliarios en el Estado conforme a la actividad que realizan. La obligatoriedad que tendrán de inscribirse en el padrón que administrará la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado. Profesionalizar a los prestadores de servicios inmobiliarios a través de la constante capacitación y actualización, así como establecer las obligaciones y sanciones a las que serán acreedores a aquellos que violenten lo establecido en la ley que se propone. No sobra decir que la presente iniciativa es fruto del ejercicio participativo y democrático entre los poderes públicos, la sociedad civil, las instituciones educativas y las cámaras y asociaciones en la materia de nuestro Estado, pues se escucharon las propuestas recibidas en los foros organizados por el Consejo Inmobiliario del Estado de Quintana Roo. Finalmente, desde esta alta tribuna, agradezco y reconozco al Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado, a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a la Cámara Nacional de Comercio, a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, a la Asociación de Mujeres Profesionales en Servicios Inmobiliarios, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, estas últimas a través de su representación en Quintana Roo, al Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún y a la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria de Playa del Carmen, por su invaluable esfuerzo, tiempo, conocimiento y dedicación para que esta iniciativa sea hoy una realidad. Muchas gracias.